Otra revuelta de reos encendió las alarmas de las autoridades. Se trata de expandilleros atacando a los reos comunes que estaban en el otro sector del penal. Han hecho varios boquetes en el interior, lo que ha facilitado movilizarse al interior. Afuera sus familiares esperaban afligidas por la explicación de lo sucedido. Aquí yo no sé si me lo han matado, si me lo han herido, yo no sé nada porque ellos no dicen nada. Los disturbios siguieron hasta el amanecer, pero fueron controlados por los agentes del orden. Sin embargo, el altercado dejó un muerto. Entonces en total un fallecido y 14 personas lesionadas. Los heridos tuvieron que ser trasladados al hospital más cercano. Múltiples heridas con objetos cortocontundentes y heridas por arma blanca. Algunos tienen pronóstico reservado, otros solo tienen lesiones en sus extremidades. Aún confundidos, no saben cómo empezó el motín. Sinceramente no sabemos, hasta ahorita ignoramos. El problema siempre se ha estado dando desde hace algún tiempo. Las autoridades afirman que se trató de una disputa por el control de la prisión. Y queda claro que la guerra entre arreos comunes y expandilleros aún no termina. Informó Roberto Hugo Presa, Alarma TV.